La noche en la isla, Pablo Neruda Toda la noche he dormido contigo junto al mar, en la isla. Salvaje y dulce eras entre el placer y el sueño, entre el fuego y el agua. Tal vez muy tarde nuestros sueños se unieron, en lo alto o en el fondo. Arriba como ramas que un mismo viento mueve, abajo como rojas raíces que se tocan. Tal vez tus sueños se separaron del mío, y por el mar oscuro me buscaba como antes, cuando aún no existías, cuando sin divisarse navegué por tu lado, y tus ojos buscaban lo que ahora, pan, vino, amor y cólera. Te doy a manos llenas porque tú eres la copa que esperaba los dones de mi vida. He dormido contigo toda la noche, mientras la oscura tierra gira, con vivos y con muertos. Y al despertar, de pronto, en medio de la sombra, mi brazo rodeaba tu cintura. Ni la noche ni el sueño pudieron separarnos. He dormido contigo, y al despertar tu boca salida de tu sueño, me dio el sabor de tierra, de agua marina, de algas, del fondo de tu vida. Y recibí tu beso, mojado por la aurora, como si me llegara del mar que nos rodea. Kofi Letras Literatura Con voz de mujer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!